Tecnóloga, ingeniera, abogada, astronauta, programadora, científica, fisioterapeuta, policía, enfermera, maestra, estilista, arquitecta, soldadora, doctora, tecnóloga, mecánica, modelo, periodista, modista, bombera, diseñadora, futbolista. La mujer de hoy. La mujer de hoy. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Cristina de la Rosa García. Gracias por estar con nosotros un martes más, un programa más de este programa La Mujer de hoy. Hola Cristina, un placer. Como cada martes traemos de verdad que muchos temas interesantes relacionados no solamente al tema de la mujer y estos espacios en los que se va abriendo poco a poco camino, sino en esta ocasión vamos a tener el punto de vista de un compañero que por muchos años se ha dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación y que desde su trinchera ha impulsado a muchas mujeres y a muchas chicas para que persigan su camino en una profesión que tradicionalmente está mayormente dominada por hombres. Y pues muy contentos de que nos sigan a todo el auditorio, que estamos en redes sociales, también por el 88.9 el día de hoy en La Mujer de hoy. Así es Erika, un gusto estar contigo nuevamente en este programa. Nos toca estar de nueva ocasión tú y yo, pero ya en próximos programas veremos nuevamente a Selena acompañándonos en su programa de La Mujer de hoy. Y como bien mencionas Erika, pues hoy tenemos una grata sorpresa porque creo que la dinámica cambia a lo que hemos estado presentando en otros programas. Como bien mencionas, tenemos un invitado en esta ocasión hombre y no es que lo resaltemos como que sea para hacerlo, no sé, distinto, diferente o raro, porque no es el caso, sino al contrario. Porque siempre lo hemos destacado en cada programa que la intención es que desde la experiencia de nuestros invitados, pues empezara a cambiar a lo mejor la perspectiva de niñas, niños, jóvenes que todavía están buscando o dudando qué les gustaría hacer en una carrera profesional. Y sobre todo de estas áreas en las que tú estás muy involucrada, Erika, como lo son las STEM, como lo es la tecnología, la ciencia, la parte de la información, la comunicación y por qué no, pues de ahí los invitados, como lo hemos dicho, a lo mejor las profesiones no tienen un género, tampoco los invitados que nosotros queramos estar presentando en el programa. Y sobre todo que les gusten a ellos también y quieran formar parte de esto, que sin duda, pues es algo muy especial y como bien mencionaste, más adelante vamos a conocer, pues todo lo que el invitado nos tiene por compartir desde su punto de vista, como su experiencia, proyectos en puerta. Pero dentro de estos proyectos, Erika, se llevó recientemente uno muy importante en el que sin duda tú estuviste lidereando, que fue esta primera sesión ordinaria de la red de tecnologías de la información y comunicación de la ANUYES. ¿Qué nos puedes comentar, Erika, sobre lo que fue este evento? Pues el pasado 3 de junio se llevó a cabo con sede en la UNACAR y en esta ocasión con una modalidad híbrida, la primera sesión ordinaria del 2022, que precisamente es de la red de tecnologías de la información y la comunicación de la región sur sureste de la ANUYES, en la cual pues tu servidora tiene el honor de coordinar en conjunto con el maestro Sergio Cervera de la Autónoma de Yucatán, quien me apoya como secretario técnico de la red. Y pues como parte de los seguimientos, de los trabajos de colaboración que se han realizado desde el año pasado, pues tenemos que realizar reuniones, podemos decir, colaborativas dos veces al año, independientemente de aquellas reuniones de seguimiento que tenemos cada mes o cuando se termine o que la necesidad del proyecto lo amerite. Y en esta ocasión, bueno, las sesiones iniciaron desde las 10 de la mañana con la bienvenida a los integrantes y el acto protocolario en donde nos acompañó el doctor José Antonio Hernández, nuestro rector, y la maestra Cecilia Calo, pero también tuvimos un invitado especial que fue el maestro José Luis Ponce López, quien es el director de TIC de la ANUYES y coordinador también del comité ANUYES-TIC, así como secretario ejecutivo de MetaRed México. Y pues tuvimos también la presencia de compañeros de manera virtual, pero también presencial de las IES que conforman la región. Tuvimos compañeros de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, de la Unicaribe, de la de Campeche, también el Instituto Tecnológico Superior de Champotón, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, de la Veracruzana, de la Universidad Cristóbal Colón, de las Ciencias y Artes de Chiapas, de la Autónoma de Chiapas, que también estuvieron presentes los directores de TIC y los representantes institucionales ante la red, así como otro personal de apoyo que está involucrado en el tema de la gestión de las tecnologías de información y la comunicación en las universidades. Y entre los puntos que tratamos el pasado viernes, uno fue la presentación del Plan de Trabajo 2022, el cual ya fue entregado al Consejo Regional Sur-Sureste y se presentaron los ejes en los cuales nos estamos centrando en el trabajo de este año y también los proyectos que traemos en puerta. Hubo algunos muy importantes, como fue precisamente el proyecto de colaboración de firma electrónica avanzada de las CIES, que es un proyecto que traemos con el Comité Anuyestic, es una comisión de reciente creación en el comité, en el cual está liderada precisamente por el maestro Raúl Peralta de la Universidad Autónoma del Carmen. Y aquí es importante destacar la presencia, en este caso, de personal de la UNACAR, liderando estos grupos de trabajo nacionales, sobre todo en el caso de firma electrónica avanzada, en donde la universidad ha logrado consolidarse y posicionarse como un referente en temas de firma electrónica avanzada en las instituciones de educación superior. Y se trae un proyecto muy importante, el cual fue presentado en esta sesión para que más instituciones del sur-sureste se una, que tiene que ver con esta conformación de un estándar nacional para la creación de autoridades certificadoras en las IES. También estuvo presentándose el proyecto de metodología para la autoevaluación de los sistemas integrales de información universitaria, por parte del maestro Jesús Antonio Nevarez Aceves y el licenciado Joaquín Uribe Gutiérrez, quien es vocal de esa comisión para el desarrollo del SIU, y en el caso del maestro Jesús Antonio, pues el coordinador. Y aquí también su servidor apoya como secretaria técnica. En este caso, bueno, el objetivo es poder establecer una metodología que nos permita a las instituciones, pues medirnos cómo está el grado de implementación, el grado de madurez y consolidación de estos sistemas integrales que nacieron hace más de 20 años en las instituciones y que muchas han tenido un camino ya recorrido y consolidado, pero que muchas otras no. Y aquí tiene que ver mucho con el tema de esos módulos del SIA que actualmente tenemos, por ejemplo, en el caso de la UNACAR, que es el módulo de recursos humanos, el módulo de control escolar, el de gestión académica, el de finanzas, el de planeación, y que es tan importante porque muchos de los procesos administrativos y académicos pues recaen en este sistema integral. También se presentó por parte del grupo de trabajo de gestión interinstitucional y con proveedores de TI, pues los objetivos que busca este grupo, representado por el ingeniero Erick Jesser Rodríguez, que es coordinador del mismo, pero también por la licenciada Angélica Gómez Morales, que pertenece a la CGETIC y que forma parte del grupo como secretaria técnica. Y de parte de su servidora y de la maestra Carla Peregrina, directora de Relaciones Institucionales de Evolution, se presentó esta convocatoria que saldrá pues esta semana, que tiene que ver con un programa de certificación para chicas en temas de la nube con Google. Y aquí es muy importante porque lo que queremos también es impulsarlo para que las universidades de la región sur sureste se unan a este programa con la idea en una primera fase de pues formar esos mentores, los cuales pueden ser docentes o personal administrativo de las universidades y se les va a apoyar con la certificación, con una beca al 100%, con la idea de que una vez que terminen pues nos apoyen en la segunda fase que ya es la formación de chicas, ¿no? Y ahí necesitamos el apoyo pues de estos mentores. Esto fue parte del programa, hubo otras pláticas que fueron después del receso de la comida que tuvieron que ver con temas de tendencias en ciberseguridad, implementación de IP versión 6, el tema de 5G privado en las CIES y algunos otros acuerdos ya al interior de la red que tiene que ver con las comisiones de trabajo, quiénes serían responsables, cuál sería la siguiente, en dónde va a ser la siguiente reunión, la forma en que vamos a trabajar y colaborar, entre otros puntos que se vieron ese día. Sin duda, Erika, todo muy interesante, más adelante vamos a platicar sobre todo también que nos resaltes a lo mejor estos resultados que consideras que se lograron, aparte de lo que ya nos comentaste ahorita de todos estos acuerdos, pues también la respuesta, cómo viste la participación de todos aquellos quienes acudieron y también quienes estuvieron de manera remota, ¿no? Pero, Erika, ante todo esto, bueno, tú llevaste a cabo una entrevista precisamente con uno de los invitados que además dentro del programa también en otras ediciones vamos a presentar de igual manera el punto de vista de grandes invitados que estuvieron en el evento y que también engalanarán tanto hombres como mujeres en el programa de la mujer de hoy con su experiencia y sobre todo con esa labor que también realizan por parte de motivar a las niñas, a los adolescentes en cuanto a los estudios de las ciencias a estas áreas de las STEM y toda esta labor que también han hecho para conformar la red que mencionas ahorita, como la red de mujeres en ti, como mucho trabajo en puerta que han estado haciendo y que tienen como proyectos futuros, pero sí nos gusta, o me gustaría, Erika, que nos presentes pues la entrevista que tú llevaste a cabo con uno de los invitados que vamos a tener en un momento. Pues estamos muy contentos porque, bueno, uno también de los objetivos del programa, además de destacar y visibilizar a mujeres en las diferentes profesiones, no solamente de la UNACAR, sino también a nivel nacional e internacional, pues es también conocer el punto de vista de nuestros compañeros varones. Aquí pues sabemos que si queremos cambiar pues lo que tradicionalmente nos tienen a lo mejor vetados o imposibilitadas a las mujeres para poder asumir liderazgos o romper esos famosos techos de cristal, o en nosotros el techo de cemento, pues se requiere también el apoyo del otro 50%, que en este caso son nuestros compañeros varones. Y en este sentido, bueno, se ha comentado a lo largo de los programas que muchos de ellos también nos han apoyado en nuestra trayectoria, nos han apoyado pues en nuestra casa, nuestras parejas, nuestros compañeros de escuela, de trabajo. Y aquí es importante, ¿no?, también lo que ellos puedan manifestar, el punto de vista que tienen con respecto a este tema de poder alcanzar esa equidad de género, alcanzar esa igualdad de nuestros derechos y de las opciones que podemos tener para desarrollarnos profesionalmente, pero también desarrollarnos personalmente. Y uno de ellos es el maestro Jesús Antonio Nevarez Aceves, quien fue socio, confundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, comúnmente lo que nosotros conocemos como la AMEREIAP, del 2008 a 2010. Y actualmente, pues es académico en la Universidad Autónoma de Coahuila, también apoya la parte de la administración y fue coordinador general de TIC de la Universidad Autónoma de Coahuila hace algunos años y actualmente, pues está participando como coordinador de la Comisión para el Desarrollo del CIU, del Comité ANU-YES-TIC. Y precisamente estuvo de manera presencial en esta reunión del 3 de junio, participando con la presentación de esta Comisión de Reciente Creación, pero más que nada también nos regaló un espacio para poder platicar cómo desde el punto de vista docente y el punto de vista de la gestión universitaria, pues ha impulsado a muchas mujeres para que puedan posicionarse en el tema de liderazgo, en el tema de poder estudiar una profesión STEM y pues esperamos que sea de agrado dicha entrevista. Así es, Erika, así que los invitamos a que continúen con nosotros a través de la frecuencia del 88.9 como en las redes sociales de Radio Delfín para que escuchemos y veamos la siguiente entrevista. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ver esta entrevista que lleva hasta acá, Erika. Regresamos. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. Pues doy la bienvenida al maestro Jesús Nevarez Aceves de la Universidad Autónoma de Coahuila y quien es el coordinador de la Comisión para el Desarrollo del Sistema Integral de Información Universitaria del Comité ANUYES-TIC y que nos acompaña el día de hoy en esta sesión de la Red de Tecnologías de Información de la Región Sur-Sureste de ANUYES precisamente compartiendo los trabajos de esta comisión que recientemente se consolidó y que se creó al seno del Comité ANUYES-TIC y que trae esa labor importante en el tema de los sistemas integrales de información. Pues bienvenido maestro. ¿Qué nos puede compartir acerca de los sistemas integrales de información en las universidades y la importancia de esto? Muchas gracias maestro. Muchas gracias maestra Erika. Y pues siempre es un placer estar por acá. Es una ciudad que me encanta. Es una ciudad muy bonita. Como le comentaba a su compañera de las tradiciones se junta mucho con la modernidad. Me ha tocado ver en su institución. La verdad es un digno reconocimiento que debo darles a la institución porque lo he visto desarrollar. Tengo años viniendo y he desarrollado un gran esquema en esta institución. Y aparte lo tradicional de esta ciudad es lo bello que tiene. En cuanto a los sistemas de información de las universidades lo que antes llamamos un sistema integral de información administrativa decía. Y cada vez nos damos cuenta que las universidades tienen que ir invirtiendo en ese tipo de iniciativas. De crear ya un sistema institucional de información administrativa universitaria donde todos los procesos de gestión se engloben y los procesos educativos se sustenten. Porque nunca como ahora con lo que pasó con la pandemia nos damos cuenta que para darle continuidad tanto a los procesos de gestión administrativos como a los procesos educativos el tener un SIU y consolidar una información consolidada de alumnos, maestros, planes, finanzas, recursos, más toda esa parte logró que muchas instituciones como el caso de ustedes que han sido un ejemplo aparte de la implementación de la firma han sido un ejemplo a nivel nacional donde han desarrollado ese tipo de iniciativas y han logrado que las universidades sigan con la continuidad sobre todo en esta parte de la pandemia que nos dio un giro muy grande al entender que la mayoría que tengamos sistemas consolidados podemos seguir creciendo y sobre todo no detener ningún proceso tanto el de gestión como el educativo y eso es vital. Y creo que las instituciones se han dado cuenta que con normatividad y procesos y tecnologías podemos seguir trabajando y mejorando y sobre todo llegando a niveles abarcar más la cobertura que es lo más es el reto de los más grandes que tenemos como país. Pues realmente lo que comentan la importancia de estos sistemas sobre todo en el tema de la pandemia que permitió que las instituciones pudieran operar a distancia y creo que también quienes no tenían un sistema integral consolidado pues sí se vieron un poco más lentas en este sentido y de ahí se determinó la importancia de las tecnologías de información en general pero en específico de estos sistemas de información no solamente para poder tener los datos a la mano para poder dar estos servicios escolares, financieros de planeación ejercer los recursos a tiempo y en forma realmente lo que un sistema integral representa básicamente es dar soporte a todas estas tareas pero sobre todo estas responsabilidades que tienen las universidades de una gestión eficaz eficiente de los recursos y en este caso de esta nueva comisión ¿cuál es el objetivo de que se haya creado? ¿cuáles son las metas a corto y mediano plazo que se están trabajando pues con todos los integrantes de la misma? Sí, bien dices maestra que no solo es el proceso de continuar sino el hecho de que además la sociedad cada vez exige más a las instituciones la transparencia del uso de recursos las auditorías son cada vez más frecuentes y más exhaustivas que hacen que las universidades teniendo sistemas de información puedan lograr ese tipo de objetivos y el principal objetivo que se trata de la NUIES la NUIES veníamos trabajando como grupo pero a raíz de varias iniciativas tanto la región sureste, el norte, etc. y la misma NUIES nos dimos cuenta que uno de los objetivos que tenemos que buscar como país es consolidar un sistema de información institucional administrativo y universitario en general completo para que las universidades sigan creciendo y sobre todo sigan respondiendo mejor tanto a los procesos de gestión como a los procesos educativos ese es el principal objetivo y una de las estrategias fundamentales es poder desarrollar ese sistema en las instituciones y evaluarlo sobre todo que ellas entiendan un proceso de autoevaluación que puedan hacer su autoevaluación para saber en qué nivel de desarrollo se encuentran no tanto si está bien o mal creo que todas afortunadamente tienen un sistema desarrollado porque al final operan al final operan tienen que pagar nóminas tienen que dar clases las universidades tienen su sistema pero la idea de esto es que las universidades crezcan que el sistema de información sea una manera de desarrollar todos sus procesos todos los procesos de gestión y sobre todo que la educación sea de calidad porque al final con información de calidad podemos tomar mejor las decisiones y sobre todo educación de calidad incide definitivamente en educación de calidad entonces la comisión se creó hace mes y medio un mes y días y realmente estamos en proceso de integración afortunadamente se han logrado integrar ya varias personas tanto del sureste como del occidente como del centro y del norte para poder a nivel país abarcar todos ellos y tratar de generar esa cultura de autoevaluación a través de documentos documentos que digan cómo se debe hacer la evaluación y un instrumento que indique cuáles son los objetivos o los indicadores de gestión la normatividad que debe tener cada uno de sus procesos para decir que tiene un sistema consolidado y además con eso medirse hacia dónde quieren crecer tanto en su SIU como en sus procesos de gestión esa es la idea fundamental del desarrollo de sí y creo que ha comentado un punto importante no es como para que yo diga estoy bien o estoy mal sino más bien para detectar en qué nivel de madurez tengo la integración de este sistema en qué módulos que para los que a lo mejor no saben mucho del tema pues un SIAS conforma de diferentes módulos como escolares el financiero la planeación la academia los recursos humanos y muchas veces sucede que no en todos los módulos tenemos el mismo grado de madurez o de integración entonces por lo que entiendo la idea es que podamos medirnos y saber en dónde estamos parados y si tenemos oportunidades de mejora con esta metodología y con esta autoevaluación podemos saber o implementar acciones a corto, mediano y largo plazo que nos permita mejorar ese sistema integral ¿ya existe una metodología liberada o en qué proceso ahorita en el proceso como mencionaba tenemos un mes y diez de empezar con esto entonces tenemos la meta que este año podamos tener ya un primer instrumento de evaluación para empezar a generar evaluadores evaluadores son personal de las distintas universidades del país que tengan conocimientos y se les va a capacitar para que ellos mismos puedan ser los mentores los que diseminen este tipo de iniciativas de poder auto-evaluarse que es una de las claves yo mencionaba en la conferencia que el proceso que no se evalúa o se devalúa entonces esa es la meta o sea más que nada la auto-evaluación y la evaluación para saber en qué nivel estás y hacia dónde quieres crecer o sea esa es la clave no se trata de estar bien o mal al contrario lo que se trata es provocar iniciativas de mejora esa es la intención mejora continua que al final también nos exige la sociedad nos exigen las leyes que nos dijen cada vez más hay leyes que nos dijen entonces son procesos que tenemos que seguir creciendo y desarrollando y conforme cambian las condiciones estatutarias las leyes pues tenemos que ir mejorando por eso definitivamente no nos queda otra y sobre todo que eso ayudaría mucho a que nuestras situaciones se consoliden tanto en lo regional como en lo nacional sí es un tema muy importante y lo internacional perdón también porque cada vez el reto es más grande exacto es un tema muy importante y que bueno dentro de poco tendremos más información respecto a los proyectos y los resultados de esta comisión y pues nos mantendremos en contacto porque también la UNACAR forma parte de esta la secretaria general de la comisión así que bueno eso también habla mucho del nivel de desarrollo que tenemos de nuestros sistemas integrales y la incorporación de firma electrónica avanzada lo que nos ha puesto pues como líderes también en la región y también a nivel nacional lo cual pues nos llena de mucho orgullo para nuestra institución pues regresamos de una pausa y seguiremos platicando de estos temas tan interesantes muchas gracias la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy pues regresamos con la entrevista al maestro Jesús Nevares y pues muy primero que nada agradecidos por su participación en esta primera sesión de la red de tecnologías de la información y esperemos que pronto se sumen más compañeros de la región sur sureste a esta comisión porque pues se auguran buenos resultados y sobre todo que es muy importante contar con esta metodología de auto evaluación que nos podamos medir con respecto a pues muchas situaciones e indicadores y saber cuál es el nivel de madurez o de avance que tienen nuestros sistemas y sobre todo pues establecer esas estrategias para mejorar lo que todavía pues nos falta o adolecemos en algún sentido y pues vamos a pasar a otro a otro tema que también tiene que ver mucho con el programa que es con el tema de la participación de las mujeres en estas carreras que por tradición son masculinas y que ahora bueno vemos el liderazgo de muchas de ellas en estos temas de ciencia ingeniería matemáticas y pues nos gustaría saber un poco al respecto Jesús pues tú has tomado muchos cursos y has estado involucrado no solamente en la parte administrativa también en la academia y pues creo que podrías darnos una perspectiva de cómo ves la situación actual de la participación de las chicas sobre todo en las carreras de ingeniería a lo que era no sé hace algunos años que la participación era menor ¿cómo ves esta evolución en cuanto a la participación de la mujer? Sí, muchas gracias maestra sí, este la verdad es que yo tengo bueno 37 años impartiendo clases en la facultad de sistemas diferentes materias sobre las tecnologías de información y es muy interesante lo que ha venido pasando creo que ahora más que nunca la necesidad o la la equidad o vamos a hablar de equidad de género es muy fundamental para las carreras STEM o sea todo lo que es ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas para que la gente pudiéramos tener diferentes puntos de vista yo creo que nunca como ahora los derechos humanos es universal no solo hablo de mujeres y hombres yo creo que para los dos casos pero el punto de vista femenino en cada una de estas disciplinas es fundamental y a mí me tocamos ver cada vez más estudiantes trabajando o digo incorporándose tanto a las a las carreras de tecnologías que me toca administrar pero también he visto en otras carreras y bueno yo tuve una experiencia de una jovencita hace algunos años probablemente algunos 20 años donde en una clase me pregunta cuál era el mejor trabajo para una mujer en esa época y la mayoría pues contestamos incluida tal vez un servidor pues el hogar y a tono de broma pero o sea porque los muchachos lo respondían y ya terminando esa obra dijimos no la realidad que el mejor trabajo para una mujer es donde la mujer sienta realizada o sea aquí ya no hay una limitante en ningún sentido ni tanto un sexo como otro o sea tanto el hombre puede decir artes escénicas o teatro o confección o cocina como la mujer puede meterse en las carreras de tecnología de ingeniería mujeres que andan en plataformas creo que ya esa parte ya se liberó inclusive en esa época esa persona al final fue el primer lugar de la generación una jovencita una persona muy inteligente la recomendación fue en el lugar donde tú te sientes realizada esa es la clave donde el ser humano en este caso la mujer se sienta realizada ese es el mejor lugar el mejor trabajo que puede tener y creo que cada vez más las jóvenes ahora se dan cuenta que no solo el trabajo del hogar o las labores del hogar es algo bueno porque también el hombre se ha dado cuenta con las nuevas masculinidades que me ha tocado estar en algunos cursos el hombre también tiene que entender que las labores del hogar son universales no es no es propia del sexo de la persona al contrario es propia de una comunicación integral entre hombres y mujeres y la equidad de género no se trata de pelea entre hombres y mujeres se trata de buscar desarrollo lo más idéntico lo más equitativo posible esa es la idea de la equidad de género si una persona se siente más realizado estar en una labor que otra adelante no tiene nada que ver con el sexo eso es fundamental y esa experiencia que yo tuve con esta persona al final fue el primer lugar de la generación al final trabajó un tiempo conmigo y la industria luego la jaló y me decía bueno yo me quedo con usted porque me gusta mi trabajo pero yo le decía es que tienes que desarrollar el mundo porque tú eres el primer lugar de toda la generación y afortunadamente logró en la industria un buen puesto y se desarrolló más adelante ya decidió después tener familia y se desarrolló también en labores entonces para mí fue una experiencia que me ha marcado porque estoy hablando más de 20 años donde no se tocaban estos temas y donde la realidad es que la respuesta inicial fue equivocada pero después comentamos en ese mismo instante de que el mejor lugar es donde se sienta realizada la persona sea hombre o sea mujer mucho más ahora las mujeres que creo que el potencial que tienen es enorme sí de hecho es mucho de lo que se comenta no hay profesiones para un determinado sexo para otro ahora vemos más común y en unas emisiones pasadas entrevistamos a una doctora en enfermería y decía que ahora es más común ver también a chicos que se dedican a esta tarea que por lo regular era más para chicas porque pues tenía como esa idea de que los cuidados en casa o de un enfermo pues lo hace mejor una mujer pero en este sentido pues vemos que es como bien dice donde tú te sientas realizado ahí es el lugar donde te quieras desempeñar incluso cuando se arman polémicas de que lama de casa o si yo me quiero ir al hogar pues es que no tiene que ver con que seas menospreciada o menospreciado el trabajo sino más bien que lo que tú consideres que es lo mejor para tu vida y para tu trayectoria y en este caso ¿cómo puedes cómo ves la diferencia ahora? o ¿qué le dirías por ejemplo más bien a una chica que tiene temor a estudiar una carrera de ingeniería o de sistemas que a lo mejor piensa que no tiene la capacidad por ser mujer pero que o sea ¿tú qué le recomendarías a ella en este momento que tiene esa duda? Sí, bueno yo mi recomendación y lo que nada lo que he visto en los 37 años o más de 37 años de docentes es que pierden el miedo el miedo es un factor que a todos los seres humanos independientes de ser hombre o mujer nos detienen muchas cosas o sea el miedo es algo que tenemos que dejar a un lado tenemos que capacitarnos enterarnos investigar no tengan miedo en eso creo que la labor principal para tomar decisiones es eso investiga acércate a la gente acércate a ya sea maestros estudiantes compañeros compañeras te vas a dar cuenta que no los retos que tú te planteas tú puedes hacerlo no hay una limitante como lo dicen los famosos techos de cristal que toda la vida nos han marcado especialmente a las damas a las mujeres eso ya no existe o sea hay que tratar de quitarlo porque la verdad es que lo que tú logres bien dicen que lo que un día sueñas pronto puede ser realidad y esa es la clave no te detengas pudiera ser me queda claro que la huelga no es tan fácil todavía no es una cultura que tal vez ha permeado a todos los niveles y en todas las regiones porque es una cultura difícil el machismo como tal es una a veces la asocian como si fuera mexicano y no es así o sea es una cultura que existe en este país existe en otros países no es una cultura mexicana sin embargo la verdad es que la mujer tiene la capacidad para hacerlo y el hecho de de querer estar ahí es una decisión personal no tiene por qué limitarse la verdad esas culturas ya no funcionan impiden desarrollos inclusive de países y creo que en culturas muy avanzadas se ha dado cuenta que la equidad no es una guerra de sexos no se trata de pelear un sexo masculino con feminino no se trata de desarrollarse mutuamente y al final lo que estamos desarrollando es la sociedad y nunca como ahora la sociedad necesita un desarrollo más equitativo porque tenemos retos muy grandes como es el ambiental como es la naturaleza como nos está cambiando las pandemias como nos ha cambiado entonces todos esos retos la única manera de resolverlo es hombres y mujeres trabajando en equidad o sea la famosa igualdad yo lo prefiero llamar equidad pero no se limiten la verdad no se cierren investiguen plantense metas y estoy seguro que las pueden lograr simplemente es decidir hacerlo y van a ver que van a poder hacer pues básicamente es igualdad en los derechos la igualdad de derechos exactamente pero si hay temas que son más de equidad como hombres y mujeres es lo que comentábamos justo en una sesión que teníamos hace unos días que bueno es indudable que el hombre siempre va a tener más fuerza que la mujer o sea eso es algo que bueno por naturaleza es así y que a lo mejor las mujeres somos un poco más dedicadas o más como dadas al cuidado de las personas pero es parte de esas características que como bien dices nos permiten trabajar en equipo complementarlos porque finalmente lo que queremos pues es tener una convivencia armónica una mejor sociedad mejorar estos temas de tener un mejor medio ambiente una mejor sociedad para estas nuevas generaciones que vienen en camino y creo que el hecho de pelear hombres contra mujeres pues no trae nada bueno y también ahí hablabas un poco del tema o sea no como esos temas de cuota de género de política o que porque tienes que cumplir determinado número de mujeres en cuanto a cantidad número de hombres no siempre es lo correcto o sea yo creo que o no sé qué piensas tú pero lo correcto tiene que ver más con la capacidad de las personas o sea porque también eso se ve mucho en las instituciones en políticas sobre todo últimamente bien dices la realidad es que cada vez más en las políticas se implementa este tipo de medidas la verdad es que es un tema delicado o sea yo creo que sí sigue siendo de capacidad y volviendo al tema la capacidad del hombre y la mujer la fuerza física y eso realmente no significa todo si hay situaciones que dicen oye ¿por qué no puede una mujer estar en eso? bueno si su situación física la permite y su salud lo permite lo puede hacer la verdad ya no es algo que sea tan limitativo como antes y las cuotas de género pues es entendible son políticas públicas que se implementan tratando de buscar mejores espacios tanto hombres y mujeres bien dices la igualdad es de derechos todos somos ante derechos universales que hombres y mujeres tienen derechos universales que se aplica a todos la equidad es buscar esa armonía entre lo que es la perspectiva de hombre la perspectiva de mujer y que podamos desarrollarnos una sociedad mucho más sana mucho menos conflictiva porque normalmente lo que pasa cuando hay esa diferencia de equidad es que se vuelve una situación muy conflictiva y eso es lo que no permite un desarrollo al final se traslada a las nuevas generaciones las nuevas generaciones empiezan a tener problemas y la intención es trasladar a las nuevas generaciones conceptos valores valores positivos entender que el respeto para mí es un valor fundamental en todos los aspectos el respeto independientemente de sexo hombre o mujer pero sobre todo a las mujeres es fundamental para un mejor desarrollo mientras no exista respeto y valores como eso la sociedad sufre situaciones desgraciadamente como la violencia y eso es importante pues interesantes temas que hemos creo que el tiempo es muy corto para todo lo que queremos comentar y sobre todo en ese tema de la equidad de género el respeto a los derechos humanos la cultura de la paz y aquí lo importante también es como bien dices crear ese cambio si a lo mejor a nosotros nos criaron de determinada manera con algún pensamiento que pues ya no tiene nada que ver con lo que realmente pues estos nuevos pensamientos el cuidado de los derechos humanos pues hagamos ese cambio hagamos ese cambio al interior de nosotros y también con las personas que nos rodean porque finalmente ellos son los que van empujando a las nuevas generaciones y lo que queremos es una sociedad mejor una sociedad que se respete a las mujeres que se respete en general al ser humano y pues a la vida más que nada es decir no violencia de hecho hay una bueno perdón que me extienda tantito aprovechando el tema que pasa cuando un elefante pequeño lo amarran lo amarran a una estaca el elefante está pequeño intenta y no puede pasa el tiempo y el elefante ya grande con la fortaleza sigue amarrado a la estaca ya no lo intenta porque sabe que no pudo entonces no creemos ese tipo de conciencia ni a las mujeres o sea creemos que una conciencia más plural y más de inclusión podemos llegar a mejores niveles tanto en la sociedad como en profesional y sobre todo cada vez más ahora con el medio ambiente que creo que es importante que tengamos que trabajando en equipo y dejando la libertad de decidir cada quien tiene derecho a decidir sobre su profesión sobre su estilo de vida creo que con eso podemos lograr una mejor sociedad más armónica y los países desarrollados eso es claro sociedades armónicas es correcto como decía Benito Juárez el respeto al derecho género es la paz muchas gracias regresamos Jesús de verdad muchísimas gracias gracias la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy gracias por continuar con nosotros aquí y en este su programa de la mujer de hoy que se lleva a cabo en la frecuencia modulada del 88.9 pero también en las redes sociales de Radio Delfín tanto como Facebook como YouTube y Twitter Erika un gusto haber escuchado esta entrevista sin duda pues puntos muy interesantes que se abordaron que nos puedes comentar sobre que te dejó a ti el poder haber entrevistado al nuestro Jesús y sobre todo que bueno sabemos que es uno también de tus mentores que te gustaría compartirnos compartirle a la audiencia sobre bueno pues lo que fue tenerlo o verlo nuevamente también después de la pandemia y todo esto en la reunión Erika pues muy contenta porque la verdad es que nos reencontramos muchos compañeros que tenía prácticamente casi dos años y medio que no nos veíamos muchos de ellos desde noviembre o diciembre del 2019 en las últimas reuniones de colaboración presencial ya no habíamos tenido la oportunidad de vernos de manera presencial solo de manera virtual con todo este impulso que se dio a las videoconferencias entonces si es una oportunidad para volver a estrechar esos lazos muy contentos de alguna manera el saber que estamos bien después de haber pasado pues por tiempos complicados de salud también de nuestras familias y también tiempos complicados con todos los equipos de TI que pues hicieron un esfuerzo bastante loable para poder dar continuidad a este tema de la continuidad académica y administrativa en las universidades ¿no? y no parar todos estos procesos y las actividades y el estar nuevamente pues juntos es algo que te motiva y también de alguna manera pues nos impulsa para seguir colaborando y seguir apoyando estas iniciativas para pues apoyarnos ¿no? en conjunto parte de lo que se comentó es que en estos tiempos complicados el poder tener compañeros y de universidades hermanas en los cuales compartir y pues experiencias compartir buenas prácticas e incluso hacer transferencia de ese conocimiento pues nos ayuda también a promover y a mejorar los servicios de TI que damos o brindamos en cada una de nuestras universidades y en este caso importante en específico con Jesús bueno sí ha sido una persona que en mi caso pues me ha apoyado a lo largo de estos años efectivamente podemos decir que es uno de mis mentores alguna vez había comentado que pues me siento muy afortunada porque a lo largo de mi trayectoria profesional pues he tenido muchos compañeros varones que me han enseñado que me han apoyado y que me han aconsejado y uno de ellos es el maestro Jesús así que muy contenta de haber tenido la oportunidad de compartir este espacio con él y platicar no solamente del tema de esta nueva comisión en la que estamos apoyando sino también desde el punto de vista pues de un académico y de un líder en cuanto al tema de la igualdad y la equidad de género y aquí pues es importante ¿no? el poder involucrar precisamente a los hombres en estos temas y en estas iniciativas donde pues todas las personas debemos colaborar y hacer ese cambio de chip ¿no? de lo que tradicionalmente se pensaba porque pues todas beneficiamos o todas hacemos el cambio y aquí fomentar también el cambio en los hombres hacia posiciones pues más favorables a la igualdad y a romper todos estos modelos tradicionalmente masculinos pues permiten apoyar el proceso y el entendimiento pues entre todas las partes y aquí es algo muy importante que los hombres nos apoyen en este camino hacia una sociedad que sea más justa y que sea más igualitaria Totalmente de acuerdo Erika y como bien mencionas pues yo creo que un gran mensaje que nos deja también esta entrevista desde el punto de vista del maestro Jesús y bueno sobre todo pues este aporte que también él desde su trinchera pues ha estado llevando a cabo para precisamente lograr esta igualdad que todos yo creo que todos queremos en algún momento y Erika como mencionábamos al inicio bueno pues se llevó a cabo este gran evento un magno evento me atrevo a decir porque es de una gama muy importante como lo es esta primera sesión ordinaria del 2022 de la red de tecnologías de la información y la comunicación de la región sur sureste de la NUYES que también durante el evento bueno en su momento pues tú mencionabas en el mensaje que esta red de esta comisión se buscó retomar después de mucho tiempo pero dentro de toda esta digamos del programa de la dinámica que se desarrolló que si bien ya nos mencionabas hace un momento Erika mencionaste que hay proyectos que se están afinando se llegaron también algunos acuerdos y por ahí hubo también como parte de estos acuerdos una firma de convenio que nos puedes comentar en relación pues a estos acuerdos que sea a los que se hayan llegado y sobre la firma que se realizó como parte de esta primera sesión ordinaria del 2022 si entre los acuerdos a los que llegamos pues sumarnos a estos proyectos como es la de el proyecto de firma electrónica avanzada en las IES el de la metodología para la auto evaluación del CIA y también algunos otros que ya trae el comité ANUYES TIC pues la idea es siempre colaborar con los proyectos que ya se traen a nivel nacional y sumar a las IES de la región también otro de los acuerdos fue proponer en un plazo máximo de un mes aquellos pues a lo mejor expertos en diferentes temas relacionados a las TIC que sean pertinentes para las instituciones de educación superior que tal vez no pertenezcan a las instituciones como tal pero que podría ser de la industria o del gobierno que pueden aportar a los ejes a los que cuenta el plan de trabajo entonces ya hay algunas propuestas se van a revisar y en una sesión extraordinaria pues se presentará quienes son a los que se proponen y poder hacer pues la elección de quienes nos van a apoyar a lo largo de este y el próximo año también se comentó que la próxima sesión ordinaria que sería en el mes de octubre aprovechando que el encuentro ANUYES TIC que es el encuentro nacional que organizamos todos los que estamos al interior del comité ANUYES TIC y que en esta ocasión pues se efectuará en la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de los 100 años de su fundación entonces aprovechar bueno que va a ser en una institución de la región sur sureste pues tener una sesión precisamente en las fechas un día antes probablemente del inicio del encuentro para que podamos vernos y esperamos que en esta ocasión pues podamos ser la mayoría presencial y si no bueno seguiremos manejando la opción híbrida que es una opción que llegó para quedarse y también entre otras de las acuerdos fue precisamente el de volver a ratificar o en su caso hubo algunos cambios de responsables de comisiones de trabajo esto porque pues en algunas universidades ya no están los coordinadores con los que habíamos trabajado hubo cambio de rector o cambio de personal y estamos precisamente pues en la reconformación de los responsables de estas comisiones entre las que se destacan el de gobierno y gestión de TIC sistemas de información institucionales que es la que precisamente va a trabajar con el maestro Jesús ahora que trae este proyecto en la NUES TIC la de seguridad de la información la de tecnología educativa hay una que todavía está pendiente de designar quien va a ser el responsable que es la de super cómputo entre otras comisiones como por ejemplo la de repositorios institucionales o la de vinculación interinstitucional entre otras y aquí bueno también me gustaría destacar y agradecer pues el apoyo de todo el equipo de la UNACAR desde el equipo de la coordinación de TI pero también el equipo de relaciones públicas de la oficina de rectoría de comunicación social ustedes en Radio Delfín con toda su experiencia y la parte técnica para apoyarnos pues en una sesión híbrida que parecerá o se escucha así muy sencillo pero la realidad que es más complicada que una sesión que sea 100% presencial o una que sea totalmente virtual la parte híbrida representa un reto más porque tienes que atender tanto a los que están presentes pero también tomar en cuenta a los que están a distancia y ahí entendemos también la preocupación de los docentes con ese nuevo reto de las clases híbridas porque sí tiene digamos que sus detalles y pues yo agradezco también a todo el personal de servicios generales de mantenimiento todos los que apoyaron en la organización porque de verdad que reconozco la capacidad que tiene cada una de estas áreas cada una de estas personas para poder llevar un evento de este tipo de nivel yo diría que nacional porque la verdad es que hemos estado en sesiones y no es por menospreciar a otras instituciones pero a veces es complicado llevarlas así de manera virtual y aquí la participación tanto de manera virtual como presencial fue muy activa y pareciera que nuestros compañeros que no nos pudieron acompañar presencialmente estaban ahí y de verdad que muchísimas gracias a todos por tener esta sesión y poder llevarla a cabo de manera puntual y como fue planificada en cuanto al otro tema bueno en el marco de esta sesión y aprovechando pues la presencia del maestro José Luis Ponce que es el director de TIC precisamente de la ANUYES tuvimos a bien firmar una carta de intención que suscribió en este caso el doctor José Antonio Ruz Hernández y quien va y que va a suscribir el maestro Jaime Valls Esponda que es el secretario general de la ANUYES que en esta ocasión bueno aquí estuvo representado por el maestro José Luis Ponce López quien firmó en calidad de testigo de la ANUYES y bueno aquí la situación es que hace unos meses y precisamente en esta colaboración que hemos tenido pues de parte de ellos se solicitó poder incorporar la firma electrónica de la UNACAR en el sistema de en una aplicación que ellos están generando que tiene que ver con la emisión de todas estas constancias de seminarios de participación en talleres y en cursos que actualmente se hace de manera tradicional que se imprime la hoja o se genera electrónicamente y se firma pues con una pues con una imagen de la firma autógrafa de los instructores o de quien haya dado el webinar en este caso lo que se está trabajando es que sea de manera electrónica y que las firmas sean pues firmas electrónicas avanzadas y que haya una manera de validar ese folio de esa aplicación y que puedas tú definir que realmente pues lo emitió la ANUYES en este caso y la UNACAR bueno lo que va a dar es el uso de la autoridad certificadora y el otorgamiento de certificados electrónicos de firma UNACAR al personal de TI o al personal de ANUYES en general quien vaya a hacer uso de esta plataforma y estamos muy contentos porque precisamente fue el maestro Jaime Valls quien lo solicitó a nuestro rector en el mes de mayo y la colaboración ya ha avanzado de hecho ya se están haciendo los trabajos de esta integración y esa transferencia de conocimiento y pues ya en breve se estará firmando ya el convenio de colaboración esta fue la carta de intención que nos sirve para dar pie a dar seguimiento pero ya prácticamente estamos por liberar la aplicación y muy pues muy contentos de un resultado como tal en donde la ANUYES estará utilizando la firma electrónica de la UNACAR la cual vale la pena decir que somos pues referente a nivel nacional Así es Erika totalmente sin duda me atrevo a decir que fue pues una sesión muy exitosa con todo lo que nos estás comentando y bueno como mencionaba también hace un momento Erika bueno pues lamentablemente ya llegamos a la recta final del programa pero sin duda esta sesión también dejó gratas sorpresas con los invitados quienes como insisto nos van a compartir más adelante en otras ediciones de la mujer de hoy pues también su experiencia su perspectiva la labor que están realizando en el impulso de la ciencia de la investigación de las tecnologías de la comunicación de muchas áreas y sobre todo esta lucha que también tanto ellos como en su misma experiencia en su vida tanto personal y todo ello pues han llevado a cabo con esta lucha de la equidad de género Erika así que te agradezco nuevamente que estés conmigo en este programa que pues llevamos a cabo los martes como saben bien en el 88.9 y en las redes sociales de Radio Delfín insisto ya ni modos tenemos que despedirnos Erika porque llegó nos ganó el tiempo pero sí invitarlos a que continúen con nosotros en próximos programas que de verdad también vamos a abordar temas muy interesantes y que sobre todo pueden motivar a las personas que nos estén escuchando y viendo en su momento Erika así es ahora sí que se nos fue el tiempo muy rápido pero los invitamos a no perderse la siguiente edición estará muy interesante con los invitados que tuvimos la oportunidad de entrevistar pues en estos días y bueno no se lo pierdan y pues me despido soy Erika Sánchez y nos vemos el próximo martes un gusto Erika me despido también soy Cristina de la Rosa García gracias por acompañarnos este martes y nos vemos la próxima semana Tecnóloga Ingeniera Abogada Astronauta Programadora Científica Fisioterapeuta Policía Enfermera Maestra Estilista Arquitecta Soldadora Doctora Tecnóloga Mecánica Modelo Periodista Modista Bombera Diseñadora Futbolista La Mujer de Hoy 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 Gracias.